Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, presidente. En el país hay alrededor de 650.000 empresas activas, presidente. En algunos sectores se calculan que aproximadamente 100.000 empresas van a estar complicadas cuando se abran los tribunales y puedan accederse a las posibilidades de iniciar algún tipo de concurso o de quiebra. Estas 100.000 empresas tienen alrededor de 3 millones de trabajadores. El 70% de estas empresas está en la zona de Lamba. El 30% está en las zonas del interior de nuestro país. Este es el problema que tenemos. Por eso saludo que hayamos tenido la inteligencia de encauzar esta sesión, pero fundamentalmente todos los diputados que son autores de proyectos y que cuando uno es autor de proyectos aspira a que se tome en cuenta lo que se hizo, aspira a que se puede incorporar lo que uno piensa que debe ser una buena ley de quiebras. Todos bajamos las expectativas y todos comprendimos que lo más importante es suspender por 180 días las posibilidades de que estas casi 100.000 empresas y estos casi 3 millones de trabajadores corran el riesgo por el sistema del quebranto de quedar sin trabajo. Por otra parte, presidente, creo que esta ley es importante también porque la pandemia nos afecta a todos, pero hay un sector al que nosotros no podemos darnos el lujo ni permitir que lo afecte. Hay un sector al que nosotros le tenemos que decir vehementemente que vamos a estar al lado, que lo vamos a acompañar y que no lo vamos a dejar solos en esta patriada. Y ese sector, presidente, es el sector empresarial de nuestro país. Ese sector es el tipo que tiene el espíritu emprendedor, el liderazgo, el espíritu innovador, el espíritu responsable, el espíritu que involucra a toda la sociedad, a toda la comunidad. El espíritu de ese argentino nosotros no nos podemos dar el lujo de no acompañar. Yo, presidente, cuando escucho a veces ese debate entre si estamos a favor o en contra, que el empresariado, bendito sea el empresariado argentino, señor presidente, con sus virtudes y con sus defectos que los tienen y que son muchos. Y lo tenemos que sostener para poder sostener la patria. Con el espíritu emprendedor de los argentinos de trabajo va a salir este país adelante. Esta discusión de 180 días es un alivio, no es la solución. Es un alivio. Es cerrarle la tranquera a la posibilidad de que las empresas se vayan al diablo. Eso es lo que estamos haciendo. Y me parece que hacemos muy bien en hacerlo. Gracias a todos los diputados, obviamente. Yo me voy a referir en las gracias a Mitchell, su asesor, su jefe de asesores, que estuvo trabajando muchísimo con todos nosotros para tratar, Guillermo Mitchell, de lograr los consensos. Por supuesto que a todos los colegas que participamos en estas discusiones, bajando todos los decibeles y haciendo esta ley, la posible. Y yo personalmente voy a agradecer al profesor Grispo, que fue quien inspiró mi proyecto de ley. Señor presidente, tenemos que votar esta ley porque si no vamos a tener un problema muy serio a partir de la semana que viene. A pesar de que algunos crean que esto no va a ocurrir. Esto sí va a ocurrir, este es un problema que tenemos y en estas cuestiones quizás lo que deberíamos señalarnos como responsables políticos es el no haberlo hecho antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Graciela Camaño. ¡Gracias!